Cordial saludo, soy Pedro Anel Rueda Garcés de la Dirección de Industria de Comunicaciones, cuya sigla es DICOM, unidad ministerial que quiero presentarles al tiempo que propongo una ontología, o sea una terminología para tratar temas de modo que lleguemos más fácilmente a encuentros conceptuales. ¿Qué es una ontología? En ciencias de la comunicación y en inteligencia artificial, red o sistema de datos que define las relaciones existentes entre los conceptos de un dominio o área del conocimiento. Esto es, según la Real Academia Española, voz ontología. Nuestra especialidad en Derecho es Derecho de TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no solamente se ocupa de Derecho de TIC, también de Servicios Postales. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sigla MINTIC, tiene dos grandes materias funcionales, TIC y Servicios Postales, que incluye el Servicio Filatélico. En esas materias funcionales pueden concurrir otras entidades estatales, como la CRC, la ANE o la SIC, con relaciones especiales con la Aerocivil o con la DIMAR, entre otras. La materia funcional TIC se desarrolla fundamentalmente con base en la Ley 1341-2009 y la Ley 1938-2019, con algunos aspectos que se conservan del Decreto 1900-1900 de 1990, como la clasificación de Servicios de Telecomunicaciones, mientras que en el campo funcional de Servicios Postales se desarrolla fundamentalmente con base en la Ley 1369-2009, sobre la cual hay algunas referencias en la Ley 1938 mencionada. Esta materia funcional de Servicios Postales también abarca los giros postales. El cuadro normativo es desde luego mucho más complejo. Dejaremos la profundización para otros momentos académicos. En esas materias funcionales podemos distinguir al menos dos perspectivas, la de habilitados y la de habilitaciones, y la de la acción de cada uno de estos elementos en la sociedad. Acción que va desde el intercambio electrónico de datos hasta las TICs sociales o que comprenden el Servicio Postal Universal en Servicios Postales. Cada perspectiva se concreta en campos relacionales según los principales actores en relación. De modo que, de manera básica, tenemos protección al consumidor, relaciones entre los habilitados y quienes usan los servicios de estos, y lo que llamamos dimensión de lo operativo, relacionales entre Estado y habilitados, en donde entran en juego otras entidades como la ANE y la CRC. No incluyo la perspectiva de contenidos, por cuanto ello no es de la esfera funcional de la BICOM, Unidad Ministerial que es el centro articulador de esta presentación. El término Unidad Ministerial lo tomó el Decreto Ley 1050 de 1968, Artículos 11 y 22. Decreto que fue derogado por la Ley 489 de 1998, pero considero apropiado recuperar esta terminología. En términos de estructura MINTIC, Decreto 1064 de 2020, la BICOM pertenece al Viceministerio de Conectividad junto con las Direcciones de Vigilancia, Inspección y Control y la de Infraestructura. La DICOM se planta en dos materias funcionales, TIC y Servicios Postales. Lo mismo que ocurre con la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MINTIC, cuya esfera funcional debe quedar clara a partir de su nombre. La materia funcional TIC la desarrolla la DICOM directamente o a través de las Subdirecciones para la Industria de Comunicaciones TICOM y de Radiodifusión Sonora, que llamaremos Radio. Luego de la Ley 19.78.2019, el servicio de televisión también entra en la esfera funcional de la DICOM. La materia funcional de Servicios Postales la desarrolla la DICOM a través de la Subdirección de Asuntos Postales, SAP. Las dos materias funcionales de la DICOM se abordan principalmente de una determinación operativa, salvo lo relacionado con Vigilancia, Inspección y Control, a cargo, como ya se había indicado, de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control. En cuanto a la protección al consumidor, este es de cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIG. En lo global, en la materia funcional TIC existe como ente internacional más relevante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, mientras que en la materia funcional de Servicios Postales el ente internacional más relevante es la Unión Postal Universal, UPU. De ambos organismos se desprenden reglamentos cruciales base para la normatividad interna. Por ejemplo, con base en las Conferencias Internacionales de Radiocomunicaciones de la UIT, entre otras fuentes, se desarrolla la Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico en lo nacional, siguiendo directrices de alcance mundial mencionadas, y que tiene como documento central para Colombia el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, el CENAP, que describe la atribución de cada banda, o sea, su uso y las reglas específicas, para el mismo. ¿Qué es entonces exactamente la dimensión del operativo de que se habla? La manera como el Estado permite y ordena la operación de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones mediante decretos o resoluciones que concretan inscripción e incorporación en registros, el acceso a permisos, contratos o licencias. Aunque hay aspectos de dimensión del operativo que son de la esfera funcional de otras entidades, como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, por ejemplo, para lo que tiene que ver con indicadores de calidad, entre otros temas. Hay que advertir que con el derecho de TIC existen otras especialidades estrechamente vinculadas, como sucede en la materia que trata la sentencia T-446 de 2021 sobre despliegue de infraestructura en áreas geográficas que pueden requerir consulta conforme lo previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Ver por favor mi video sobre esa sentencia. O con derecho territorial y permisos para instalación de infraestructura TIC. Ninguna de ellas es esfera funcional MINTIC, aunque sí tienen que ver con la dimensión del operativo. Veamos un cuadro de la DICOM. Hay que advertir que la esfera funcional a veces llega a zonas temáticas fronterizas, o sea que podrían estar por fuera de aquella, lo que se explica por diferentes razones. Por ejemplo, la autorización de venta de equipos terminales móviles ABTM a cargo de la DICOM excede la teoría de la red en perspectiva de derecho TIC, pues este derecho no comprende las terminales. El concepto de red en derecho TIC no es solo técnico, es técnico ilegal. Sin embargo, por motivos de política pública, el MINTIC asumió la ABTM en aras de la lucha contra el robo de celulares. Son entonces aspectos en la DICOM, término que utilizamos entonces para ya concretar la esfera funcional de esta unidad ministerial. Primero, registro único de TIC-to-TIC, que se utiliza como base para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones bajo la ley 1341-2009, modificada por la ley 19-78-2019. En general, se requiere habilitación general formalizada mediante la incorporación en el RUTIC. También van allí los operadores de televisión y radiodifusión sonora. Aunque su habilitación conste en contrato o licencia, dependiendo del caso concreto, y su inscripción puede ser a título informativo. Además, en este RUTIC se incluyen los permisos de uso del espectro radioeléctrico, terrestre y satelital. Segundo, en la DICOM también están los expedientes de los operadores postales, o TIC, y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, todos administrados por la DICOM. Allí va entonces en su expediente lo relacionado con inicio y desarrollo de su operación, salvo los sancionatorios y cumplimiento de obligaciones, que es de cargo de la Dirección de Vigilancia, Espección y Control. Y sobre lo cual, por supuesto, también tiene enorme injerencia toda la parte de facturación y financiera de este ministerio, para lo que tiene que ver con el tema contraprestacional. Tercero, como os había mencionado, pues también en la DICOM está el tema de la autorización de venta de equipos terminales móviles a BTM, sin la cual no puede realizarse esta actividad económica por parte de un comerciante. También en la DICOM está la gestión de espectro en cuanto a otorgamiento de permisos para uso, lo que se llama asignación en bandas licenciadas, es decir, aquellas en que bajo ciertas reglas pueden ser usadas. Este otorgamiento funciona de la mano de la ANE, la cual analiza técnicamente cada solicitud de permisos previamente, además de que es la entidad asesora del Ministerio en lo técnico para gestión y administración del espectro. También está en la DICOM la Administración de Operadores y Servicios de Radiovisión Sonora y de Televisión. Y finalmente, cerrando un cuadro que como ven, pues es general, pues también está la Administración de Operadores y Servicios Postales, incluyendo filatelia y temas como giros postales. Y desde luego también el Servicio Postal Universal. Con esto entonces, se puede tener un cuadro de la DICOM en el contexto del MINTIC, conforme una terminología que se sugiere empezar a construir de manera consensuada al interés del Ministerio para poder construir conocimiento. Bueno, muchas gracias.